Un trazo es diferente, mi parejo se hace igual a la tinta. Creo que así, la línea es de otra manera. A ver, vamos a ser diferente de nuestro bote. La bandera ahí. Acá no nos quedó tan parecido. Yo ni me acuerdo eso. Éramos tan jóvenes. ¿Qué quiere? ¿Cómo es esto que es eso? Eso lo va a subir a internet y después se va a dar todo negro. ¿Qué ejemplo es la escuela? Ay, no. ¿Pero te voy a ir a ver? ¿Otra vez? No, está firmado. Señor, ¿se lo llevo a ver? No puedo. ¿Está corté? ¿Tienes a tu punto de la gusto? No sé, yo no lo puedo ver. ¿Qué? ¿Es una reencarnación de vos? No, no. Lo voy a matar. A mí sí. Peor todavía. Claro, no tengo un pinto. A este trabajo. Tengo un pinto.